Mujeres bonitas en falda corta. Ahí vi a Serena, vi a las dos hermanas Williams jugar ahí. Esa última canción la mandaste a poner tú. Sí, ya veo por qué. Claro, claro. Me di cuenta. Gracias, Nicolás. Qué buen observador eres. Estamos hablando con Nicolás Pereira. Es el ex tenista profesional venezolano. Aquí todo el mundo súper orgulloso de él. Hoy en día es comentarista deportivo de Binsport y también de ESPN. Y por supuesto que ya estamos a casi nada del Miami Open que se celebra el 21 de marzo al 3 de abril aquí en nuestra ciudad. Y fíjate que vamos antes de entrar de lleno con el Miami Open. Háblanos de esos errores que algunas veces uno comete a la hora de hacer comentarios de tus colegas o del deporte en sí. Que tú digas, uy, qué metí de pata, Nicolás. Bueno, uno tiene que tratar de ser positivo con el deporte que tanto le ha dado a uno. Uno tiene que ser justo, pero a la misma vez saber enfocarse hacia los puntos donde se puede mejorar. Pero los errores por lo general vienen cuando hablas de algún colega, ¿no? El tenista, al ser un deportista individual, porque es un deporte muy solitario, tiende a ser un poco celoso con las opiniones. Los egos. Exactamente, son un poquito frágiles, somos un poquito frágiles. Uno con el tiempo se le va poniendo la piel un poco más gruesa. Pero es muy delicado criticar un golpe de alguien y sí he visto un par de miradas que duelen a veces cuando uno va pasando por un pasillo cuando dices algo. Uno particularmente cuando se trata de las damas son un poquito más susceptibles. Esas miradas que si fueran hueco te dejaban como colador, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa cuando uno es comentarista y tienes uno de tus jugadores favoritos? ¿Se vale mencionar? Bueno, yo hoy le voy, no sé, a Nadal porque me encanta, viene fuertísimo, es uno de los mejores en la cancha, está invicto, etc. ¿Se puede uno ir o hay que ser un poquito más diplomático? Es muy curioso, si yo me encuentro en una cuadra con un fanático de Nadal, me va a decir que yo siempre voy a favor de Federer. Y si a la cuadra siguiente me encuentro con un fanático de Federer, me va a insultar porque va a decir que yo soy partidario de Nadal. No es el caso. Uno trata de ser ecuánime. Yo no tengo miedo a tratar de predecir un resultado por una cosa o por otra. Yo lo enfoco, me equivoco, por supuesto, como todo el mundo, pero a mí me gusta ser más bien abierto en cuanto a lo que veo. En cuanto a estilos, abiertamente puedo decir que Federer me parece que tiene un estilo más fluido, tiene un estilo más artístico. A Rafa hay que admirarle la manera como lucha, la fuerza que tiene y su dedicación, el profesionalismo. Yo creo que todos tienen su encanto. Lo que está haciendo Novak Djokovic hoy en día también es fascinante. Y yo creo que eso es lo lindo del tenis que hay para todo el mundo, hay para todos los juntos. Claro, claro. Creo que es el fútbol. Cuando se le pide a los jugadores no tener relaciones íntimas antes de un juego. ¿Sucede lo mismo con el tenis? Bueno, yo creo que todos los entrenadores tienen sus versiones. Hay jugadores que te pueden decir que ellos son al revés, que a ellos les sienta bien porque liberan un poco de tensión. Pero uno tiene que probar de todo y ver qué es lo que mejor funciona. Boxeo igual, boxeo supuestamente en entrenamiento. A los pobres los dejan tres meses en los lados. Sí, sí, sí. Y salen hechos una pierna. Sí, porque hay que usar mucho las piernas. Ahí se necesita otro tipo de agresión. ¿Cuál es la dieta antes de un partido importante, Nicolás? De nuevo, voy a que todos los físicos son distintos. Vilas desayunaba con un steak en la mañana de los partidos con huevos fritos. Pero se recomienda comidas que digieras rápido, pastas, ¿no? Más que nada un par de horas antes para que tengas que quemar durante el partido. Si estás jugando un partido del mejor de cinco sets que pueden llegar a durar cuatro o cinco horas, la alimentación también tiene que ser durante el partido. Y eso ha ido cambiando hoy en día gracias a los avances de la ciencia, ¿no? Y de los alimentos. Las famosas granolas, barras. Exacto. Esas barras espantosas. Proteínas. Qué increíble. Hay unas mejores que otras, pero en mi época era banana para tratar de no acalambrarse. En potasio. Si hacía calor. Durante el partido. Si hacía calor, correcto. Wow. Sí, cuando uno le da ese calambre, cómase su banano. Exactamente. Cómo funciona, qué increíble. Y cuando necesitabas ese último empujón, un poquito de Coca-Cola. Ay, 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 ay. Ay, 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 cuidado. Me gusta porque eso es lo que yo tomo para el último empujón. Miami se está preparando para este próximo 21 de marzo hasta el 3 de abril del Miami Open. Y antes de irnos a la música anteriormente, le preguntaba yo a Nicolás Pereira, que nos acompaña el día de hoy, si viene, no sé, si ha estado mejorando el Miami Open o si está en decadencia. Nos lo va a contar todo después de la próxima canción a las 4 con 51 minutos en la música Luis Miguel. Entrégate, déjame no cantar. Y le vamos a preguntar, por supuesto, sobre lo que está pasando con Nadal. Y también pasó con María sobre este dopaje, ¿no? Sí, señor. Éxito 107. Ya volvemos.